¿Qué tal amigos? Vamos a continuar con la lectura de la obra de este magnífico escritor que es don Andrés Enestrosa y ahora les vamos a compartir del libro Cara y Cruz de una ciudad publicado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2001 el texto Cuauhtémoc Prisionero. 27 de agosto de 1939 es la fecha en que don Andrés escribió o publicó este artículo que es un libro compilatorio de muchos de sus artículos, de sus artículos que tratan sobre la ciudad entonces bueno, dice así Cuauhtémoc Prisionero estaba Hernén Cortés en una azotea presenciando las operaciones cuando llegó la noticia de que García Holguín jefe de uno de sus bergantines había tomado prisionero Cuauhtémoc y el cortesísimo Cortés que decía Cervantes, Bernal no da su nombre de pila mandó que pusieran mantas y esteras para recibir al prisionero no olvidaba el capitán general que era Cuauhtémoc emperador y que tenía la suficiente grandeza para hacer llorar a él tan sagaz, tan victorioso un minuto debió sentir que estaba frente a un par suyo Cuauhtémoc llegó acompañado de Doña Marina, de Cristóbal de Olid, de Jerónimo de Aguilar y de su captor dicen que Cortés lo recibió con dulzura ofreciéndole un asiento que el prisionero desdeñó llegóse a mí, dice más o menos Cortés y díjome en su lengua que él ya había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos hasta venir en aquel estado, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese y poniendo la mano en un puñal que yo tenía, me dijo que le diese de puñaladas con él y lo matase era el 13 de agosto de 1521 la guerra había tocado a su fin y Cuauhtémoc era, según su nombre, el águila que cae es el último emperador de los aztecas una de las más bellas figuras de nuestra historia junto con el zagualcóyol es ejemplo de la finura de raza, de espíritu que la cultura del nago había llegado a producir el uno, poeta quien aconsejaba a su pueblo la aspiración a la gloria y la fuga de las vanidades de este mundo nos recuerda a Jorge Manrique el otro, con tradición a las profecías, es un hereje y los herejes no aparecen sino en las culturas muy viejas, muy maduras cuando todos aconsejaban la rendición cuando la traición como la mata mala hierba se propaga en las filas defensoras él toma el mando a golpe de valor y pone en práctica los dictados de su saber en contra de la fábula que proclamaba invencibles a los invasores lo demás ya se sabe le queman los pies y permanece mudo y camino de las hibueras con el pretexto de que Cuauhtémoc preparaba una conspiración cortés, no tan grande como Sucre, lo cuelga en una ceiba en febrero de 1522 bien, así concluye este texto de Andrés Senestrosa, Cuauhtémoc presionero incluido en este libro, Cara y Cruz de una Ciudad vamos a continuar con él El ajolote ilustrado en su campaña permanente de fomento del hábito de la buena lectura México 2024 meet up la gente